La vida es, lleno de la salida es, en el fondo no ha pasado nada Ya hay un minuto, un lugar en la disco, perdonarse a sí mismo yo Eres mi, eres mi intención Oh, yo te estoy cansado, yo, canto lo he cambiado, todo será Yo te joderé, yo te vas a vivir La vida que merecemos junto No, no, no estoy cansado No, no estoy cansado Puedo volver a jugar Salgué, salgué No sé si me pones de la madre Salgué, salgué Siempre te voy a hacer Yo me salvé Ya me dejó Yo me salvé Ya me dejó Yo me salvé La cariño del mar Yo me voy a compar Al poder y poder y poder y poder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!